Mario Toconaz es de Sierra Grande y es uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. De este submarino no hay grandes novedades, se lo sigue buscando. La familia en estos momentos está asentada en Mar del Plata. Lo que pidió la familia a través de un comunicado es mayor celeridad en la búsqueda del submarino y también agradeció a todos aquellos que los están apoyando en este momento. Queremos mandar un saludo de agradecimiento a toda la provincia de Río Negro, en particular Sierra Grande, donde nos criamos nosotros. Queremos extender nuestro agradecimiento a todos los gobernantes, el señor gobernador, el vicegobernador Pedro Pesati que estuvo acompañándonos en estos momentos, a los jefes de nuestro trabajo, a todo Sierra Grande que está con nosotros en estos momentos. Nosotros estamos acá por la causa de mi hermano Mario Armando Toconaz. Nosotros lo que pedimos es búsqueda y rescate y saber la verdad, porque si no, nosotros nunca nos vamos a enterar de nada, no lo vamos a saber. Nosotros queremos saber la verdad, qué pasó. Bueno, acá estamos en Mar del Plata, acompañando a la nuera, acompañándonos entre ambos porque todos sentimos el mismo dolor a todas las familias, también de los 44 tripulantes. Y bueno, estamos unidos pidiendo que se esclarezca esto y que podamos encontrar cuál fue el motivo de su desaparición del submarino.